¿Aún juegas al modo Zombies de Call of Duty Black Ops 3? Entonces este video te interesa, ya que en los próximos días se celebrará un importante evento sobre este modo y aquí te comparto todos los detalles. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Hola a todos, soy Adrián y el día de hoy te contaré un poco sobre Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicles, un evento especial con mucho contenido para el juego, así como un centenar de recompensas que promete traer emoción para los fanáticos de los no muertos desde hace varios años. Aquí te cuento un poco de la dinámica, así como un poco del contenido que encontrarás disponible una vez que empieces a jugar. No se diga más y comencemos. Primero que nada, debes saber que Zombie Chronicles está disponible a partir del día de hoy para los jugadores de Black Ops 3 en PlayStation 4. El paquete incluye 8 mapas clásicos desarrollados por Treyarch, para Zombies totalmente remasterizados. Algunos los vimos en World at War, Black Ops y Black Ops 2. Estos mapas tienen mejoras en sonido y gráficos, son lanzados al público con la intención de acercar a nuevos jugadores al modo y que conozcan la historia del mismo. Todos los que compran este contenido tendrán acceso a la celebración 8 Days of the Undead, así recibirán experiencia doble por toda una semana que jueguen a esta modalidad. Si eres fanático del modo Zombies, no te puedes perder este gran evento de aniversario, puedes incrementar tus puntajes, pasar un buen rato con tus amigos y conocer más de la historia del tercer modo de juego más popular en Call of Duty alrededor del mundo. ¿Emocionado por esta semana de Zombies? ¿Cuál es tu mapa del modo Zombies favorito? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Espero te haya gustado este contenido, no olvides dejar un me gusta y si aún no te has suscrito, hazlo para no perder ningún detalle. Además, si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en un próximo video de MGN en Español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!